No sé, creo que lo tenemos que hacer como lo venimos haciendo hoy, el local nos da música fuerte, y creo que es un partido especial, porque todavía no perdieron, entonces eso por ahí nos va a dar un envión anímico más importante para poder ganar. Y si se te ve algo de las estadísticas, de los últimos partidos que jugaron entre Almagro y Chicago, Almagro siempre salió favorecido, con alguna goleada 5-1, el partido anterior que también ganaron muy bien, de alguna forma Chicago cuando ve la camiseta de Almagro, ¿Cierto? ¿Un cierto respeto? Y son estadísticas, creo que es un partido nuevo, se deja atrás, mañana hay que demostrar otra vez, y bueno, es así, creo que nada más son estadísticas que en el medio no van a influir en el partido. ¿Cómo te sentís ahora nuevamente de central, a diferencia de cuando jugaban con la línea de tres que te tocaba ir por el sector de la banda, digamos, porque Llanero quedaba parado en medio? Bien, la verdad que bien, un defensor debe estar acostumbrado a jugar donde se lo ponga, hay que cumplir las funciones, y bueno, no, me siento bastante bien. ¿Te imaginás que mañana va a ser un partido similar al que fue en cancha de Chicago en aquel 3-2 de la primera rueda? Sí, la verdad no sé, no, no creo, por ahí Chicago está jugando bien, quiere tener mucha tendencia de pelota, creo que se va a dar un poco diferente, es una historia nueva y es un juego en el técnico que tienen también, ha cambiado la cabeza, y creo que va a ser un partido bastante diferente. ¿Con quién toca la habitación? No sé, me parece con Llanero, con Diego y con Tommy. ¿Con Charles? No está, claro. ¿Quién pone la música ahí? No, 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 empieza a andar tranquila. Claro, porque ustedes son más grandes, que hagan líos de todo acá, ¿no? Sí, sí, que larguero.